Y a Chávez también le dio por tomar café a caballo. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Ya es famosa la demostración del presidente Uribe tomando café a caballo. Lo que nadie esperaba es que le saliera competencia. Hoy el mandatario venezolano Hugo Chávez también pidió su taza de café mientras cantaba Adivinen contra quién. ¿Se tiene miedo el caballo? Y en el nombre de Bolívar. Esas cadenas rompamos. ¿Por qué quieren entregarlos a los norteamericanos? Mañana será la reunión entre el presidente de la República y la sala de gobierno de la Corte Suprema de Justicia. La reunión fue pedida por dos amigos de Uribe, miembros de la rama judicial. El procurador Alejandro Ordóñez y el presidente de la Corte Constitucional, Nilsson Pinilla. El tema, la elección del nuevo fiscal. Y para eso hay dos apuestas. La primera, el presidente ratificará la perna que ya presentó. Argumentando que todos los candidatos cumplen con los requisitos. La segunda, que cambiará uno de los nombres, probablemente el de Juan Ángel Palacio, para darle paso a un candidato nuevo, que podría ser incluso el actual fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago. 1.119 firmas recibió la registraduría para revocarle el mandato al alcalde de Vigía del Fuerte, un municipio en los límites de Antioquia y Chocó. Pero acaban de rechazar la solicitud y le trasladaron las firmas a la fiscalía para que investiguen. La razón es una sola. Las 1.119 fueron realizadas por una sola persona. La financiación sí salió barata. Se gastaron menos de seis esferes. Hillary Duff, la bella actriz norteamericana que visitó hace unos días Bogotá, quiso conocer a fondo la ciudad. Por eso, de la mano del secretario general de la alcaldía, Yuri Chillán, recorrió la llamada Calle del Bronx, temida como la más peligrosa de Bogotá. Los habitantes de la calle estaban muy sorprendidos con la visita y varios de ellos aceptaron de buen gusto los morrales con comida y ropa que las llevó la famosa actriz, cuya existencia ignoraban hasta ese momento. Germán Navastalero es sin duda el congresista que ha hecho pasar por mayores aprietos a la coalición de gobierno. No es exagerado decir que gracias a sus argumentos jurídicos, la reelección no ha podido salir aún. Lo que pocos se imaginaban es la forma en que Navastalero se gasta su tiempo libre. Hoy, al volante de un Mini Cooper Modelo 93, corrió en el autódromo de Tocanticipá. Están haciendo sensación entre los internautas las sumas del caricaturista Bacteria en su blog. Aquí hay algunas. Con razón, dicen que en la política hay que sumar. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.